Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estet y hoy quiero hablaros de un tema que creo que os puede interesar mucho y es la alimentación. Así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. La alimentación es un tema que preocupa a todas las familias. Los primeros meses estamos muy preocupados de si cogerán peso suficiente, si no, cuando son más mayores, si estarán con todas las vitaminas, todos los nutrientes, por qué caen malito tantas veces. Bueno, pues quiero hablaros un poquito de ello para que os quedéis mucho más tranquilos. Los primeros meses, tal y como indica la OMS, la lactancia materna exclusiva es lo ideal, hasta los 6 como mínimo y alargarlo todo lo que vosotros queráis. Pero en muchos casos esto no se da por decisión de la madre o por otros motivos. Cuando esto ocurre, recurrimos a la leche de fórmula. En mi caso, por ejemplo, yo recurría a los 3 meses. Ya os contaré en otro vídeo cómo fue mi experiencia con la lactancia materna, porque creo que esto da para largo, así que prefiero contaroslo más tranquilamente en otro vídeo. Pero bueno, aquí lo que os quiero contar es la alimentación desde los 6 meses que se puede empezar a introducir algunos alimentos hasta el año. La introducción a la alimentación complementaria varía mucho en función del mediato y el centro sanitario al que asistimos. Yo os voy a contar mi caso, muy personal. Seguramente tendréis otras indicaciones o igual pueden ser similares. Pero bueno, os quiero contar mi experiencia. A los 5 meses, más o menos, se introduce la papilla de cereales sin gluten. A partir de los 5 meses y medio, empezamos a introducir la fruta. Primero aconsejan introducir solamente una fruta y esperar unos 3 días a incorporar una fruta nueva, ya que así podemos ver si hay alguna reacción alérgica, intolerancia o demás. Yo empecé por la pera. La verdad es que no la asimiló bastante bien. El problema vino a los 3 días cuando le pusimos el plátano también con la pera. Ahí ya empezó a hacer caras, le costaba, no estaba muy contento. Y cuando ya pusimos manzana, esto ya se nos pone las manos. Y Noa se resistía. A día de hoy, come papilla de frutas. Pero nos ha llevado mucho trabajo. Aquí dejo un asterisco porque lo quiero hablar después. Este tema, muchos papis, cuando le introducimos un alimento nuevo, los niños se resisten. ¿Por qué se resisten? ¿Cómo hacer para que acaben cogiéndolo? Esto quiero hablarlo en un punto posterior. A partir de los 6 meses, podemos introducir el pollo y algunas verduras. Primero aconsejan verduras como la patata, la zanahoria... También siempre añadiéndolas dejando 3 días de diferencia. Posteriormente le podéis añadir muchos tipos de verduras. Seguramente en vuestro centro os darán un listado con las que prefieren que esperéis un poquito más. A partir de este mes también, de los 6 meses, se introduce la papilla de cereales con gluten. A partir de los 7 meses, aparece la ternera anáxica. Y aquí podemos introducirle la ternera y todas las verduras que anteriormente hemos estado utilizando con el pollo. Así que bueno, ya tenemos dos variantes de salado. También a partir de los 8 meses, podemos introducirle yogur natural. Preferiblemente sin edulcorar, natural, siempre, vaya. Y también a partir de este momento, tenemos que tener muy en cuenta que como hemos estado introduciendo alimentación complementaria, los lácteos deben continuar siendo una gran parte de la dieta del niño. Por lo menos deben de tomar unos 500 mililitros al día. Llegamos a los 9 meses. Aquí el pescado ya puede introducirse al niño. Con verduras, por supuesto. Además, bueno, a mí me recomendaron que tanto pescado azul como pescados grandes no les diera. Bueno, esto también puede variar en función del pediatra. Yo ya os digo que os estoy contando todo esto en función de mi experiencia y los consejos que me dieron a mí, por si os puede ayudar. A partir de este momento, también se le puede introducir gran variedad de carnes, con las verduras que queramos. Así que bueno, la dieta del niño, la verdad es que en este momento ya es bastante amplia. A los 11 meses, es el momento de que le podemos introducir el hígado de pollo. Y a los 12, a partir de este momento, a mí me dieron un poco de parra libre. Me dijeron que ya podía comer de todo, pero me hicieron hincapié en una cosa. Y es que los pescados, si podía evitar pescados como el salmón, el emperador, ya que eran pescados grandes y podían contener grandes dosis de mercurio. Así que si podía evitarlo, mejor. Y es lo que estoy haciendo. También importante, me remarcaron que continuara con el medio litro de lácteos. Y bueno, a partir de ese momento, yo ya me relajé mucho más y empezó a llevar una dieta muy similar a la nuestra. Y aquí, muchas mamás y papás tendréis una gran duda. Hablo de las mamás y papás, las familias, que no han decidido dar lactancia materna llegado el año. A partir de este momento, yo le pregunté si le podía dar leche de vaca normal, como la que tomamos nosotros. ¿Y cuál fue el consejo de mi pediatra? Bueno, me dijo que si podía evitarla hasta los tres años, mejor. Si podía continuar con la leche de fórmula número tres, que muchísimo mejor. Y yo dije, no lo entiendo. Bueno, pues la explicación es la siguiente. La leche de vaca contiene muchas proteínas. Y si el niño ya está tomando proteínas en su dieta, el pediatra consideraba que el menú ya tenía bastante proteína, como para además cargarle con la proteína de la leche de vaca. Así que si podíamos evitarla hasta los tres años, mejor. Es cierto que en algunas escuelas infantiles dan leche de vaca. Y yo se lo comenté al pediatra. Me dijo que no pasaba nada. Pero que una gran cantidad de la leche, que si podía ser de fórmula hasta los tres años, mejor. Y así es como lo estamos haciendo. Bueno, y así como os he contado, es como yo hice la introducción a la alimentación de Noa. Pero hay muchas otras formas de hacerlo. Yo lo hice a través de papillas, porque fue la decisión de mi marido y mía. Pero se puede hacer de muchas otras maneras. Como el Baby Lead Winning. Seguramente habéis oído hablar de esta forma de introducción a la alimentación. Pero yo me gustaría dejarlo para otro vídeo, ya que creo que tiene mucho contenido y muchas dudas que aclarar. Solamente me gustaría dar un apunte a grandes rasgos del Baby Lead Winning. Y es que bueno, tanto la lactancia materna como la leche de fórmula son la base. Y se le introduce la alimentación en trocitos. Entonces, bueno, nuestra decisión fue utilizar papillas y poco a poco ir introduciendo los trocitos en Noa. ¿Y por qué decidimos esto? Bueno, pues los dos grandes motivos fueron que iniciaba el cole muy pronto. Y en el cole no se sigue este método. Y era un poco complicado. Y por mi miedo. Y por el papillo. Yo soy un poco miedosa en este aspecto. Y de hecho, cuando empezamos a introducirle los sólidos a Noa, siempre estaba muy atenta, con mucho miedo, no me daba esa tranquilidad. Entonces creo que hubiera padecido muchísimo. Por estos dos motivos, hicimos la otra forma. Como en muchas otras cosas en el mundo de los niños, en la alimentación, lo que se necesita es naturalidad. O sea, siempre intentar hacer que cada cosa, hacerla lo más normal posible. No hacer ninguna fiesta así, ni ninguna gran preocupación, darle mayor importancia a ciertas cosas que deben ser naturales. ¿Vale? Entonces, aparte de la naturalidad y de la cotidianidad, a estas cosas como son la alimentación, quiero hacer dos apuntes. Y es que la cantidad de comida que coman los niños va en función de los niños. No hay que comparar nunca. Lo que sí que se puede educar es el hábito de comer. El hábito a comer de todo. Eso sí que es educable. La cantidad va un poco en función de cada niño. Bueno, y ahora quiero resolver una duda, que seguro que tenéis muchos papis y mamis. Y es, ya, pero es que hay X comida que no hay manera de que coma. Bueno, pues entonces aquí os quiero contar el ejemplo que a mí me ocurrió con Noa y con la fruta. ¿Cómo fue? Bueno, pues nada, como os he comentado antes, introducimos la pera y fenomenal. Y cuando introducimos la siguiente fruta, fue cuando empezó ya a rechazar un poco. Bueno, pues yo trabajaba con él, cantaba, él lo tiraba de la boca y yo se lo volvía a poner, lo volvía a tirar, se lo volvía a poner, lo volvía a tirar. Y entonces, más o menos a la séptima vez que yo le metía esa cucharada cantando, el niño no lloraba. Cantando, pues al final se lo tragaba. Entonces así, yo no pretendía que se comiera todo lo que yo le había preparado, pero sí que empezara a comer pues tres, cuatro cucharadas. Yo le iba introduciendo frutas, cambiándole la forma. Entonces, claro, la realidad es que cada vez tenía un sabor, porque una vez era pera con manzana, otra vez plátano, otra vez ciruela, otra vez... Entonces, bueno, poquito a poco él fue asimilando los alimentos y hacía menos cara. ¿Cuánto me costaba? Bueno, pues las meriendas podían llegar a durar 45 minutos, tan tranquilamente. Todo esto, por supuesto, sin que el niño llorara ni nada, pero es cierto que lo tiraba de la boca y yo se lo volvía a poner, se lo volvía a poner. Igual muchas personas pueden pensar, wow, 45 minutos, bueno, sí, yo le ponía música, utilizaba los dibujitos, canciones, bueno, pues un poquito de todo. Y él poquito a poco, bueno, pues a día de hoy abre la boca, o sea, que no os preocupéis que al final acaban comiendo. ¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera desistido? Bueno, pues que a día de hoy no comería fruta. En el colegio también estuvieron trabajándolo mucho. Y por ejemplo, una cosa que fue un punto muy a favor es que, bueno, a Noah le gustaba la comida bastante calentita. Y yo se lo comenté a la seño porque si se le enfriaba igual rechazaba la comida. Y entonces me dijo, ¿y si calentamos un poco la fruta? Y fue perfecto, porque a partir de ese momento abría la boca genial. Yo no me lo podía creer, decía, bueno, la fruta caliente, pues sí, se la comía genial. Así que, bueno, lo importante es trabajarlo. Ya os digo que no hace falta que se acabe en el plato, pero sí que vean que no hay otra opción. ¿Qué ocurre si le damos buffet libre? Pues vale, que esto no me gusta, no lo voy a querer y me vas a tener que hacer otra cosa. Y esto, conforme se van haciendo mayores, va a más. Noah, a día de hoy come de todo. Come como nosotros. De hecho, luego os dejaré algunos vídeos donde quiero que veáis un poquito como Noah reacciona ante distintos alimentos. Ya os digo, el menú de Noah es muy similar al nuestro, por no decir igual. Así que, bueno, yo creo que el truco está en trabajarlo, en ser constantes, en tener mucha paciencia. Ya os digo, ya acababa con dolor de estar con la mano dándole las cucharadas. Pero sabía que es que no iba a haber otra manera. De hecho, hay muchas veces que familiares me decían, bueno, yo se la doy. Y desistían, desistían porque además Noah decía que no. Conmigo no se resistía tanto y con ellos sí. Y es que, bueno, es bastante pesado, lo reconozco. Pero quien la sigue, la consigue. Os quiero dar unos cuatro truquitos también respecto a este tema. Y es que tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Y es que nosotros somos sus modelos. Así que, un truco que nosotros hemos hecho con Noah es sentarle a la mesa con nosotros. Come con nosotros. Entonces ve que lo que está comiendo él es lo mismo que estamos comiendo nosotros. No hay otro menú. Así que, bueno, es lo que hay para todos. Esto es muy importante porque si él ve que tú comes, él comerá. Es lo que ocurre en el colegio muchas veces. Los papis nos dicen, no me puedo creer que esté comiendo judías verdes. Bueno, sí, es que los amigos están comiendo judías verdes. Si en casa le pones judías verdes, pero nadie más come judías verdes, el niño igual no come judías verdes. Otro punto a tener en cuenta es no poner caras. Ya que muchas veces estamos dándole la comida y estamos poniendo cara de asco nosotros mismos. O estamos diciendo, no sé cómo se está comiendo esto con lo malo que está. A mí no me gusta nada. Y ellos... Bueno, y también darle la oportunidad. Hay veces que, como no nos gustan a nosotros alimentos, pues no se los damos. Así que hay que darle oportunidad a esos alimentos. Hay que intentar también que lo rechace, que diga que no. Y hay que volvérselo, aunque nos diga que no, hay que volvérselo a presentar y volvérselo a presentar y volvérselo a presentar. Yo he leído muchos artículos donde dicen que el paladar necesita decir cien veces no a un sabor para aceptarlo. Cuando ese alimento no se acepta desde el primer momento. Así que muchísima paciencia. Es cierto que si esto se empieza desde cuando es pequeñito y está el nene en el peso, cuando empiezas a darle un poquito y ves que no le gusta mucho, no le vas a dar otro plato. Pero sí que es cierto que como después le sueles dar leche, porque es el alimento principal, la cantidad de leche puede ser mayor. Así que no os preocupéis porque van a estar bien alimentados. Así que paciencia, constancia y oportunidades. Y ahora otra de las grandes dudas. Ya, pero no come solo. ¿Me tengo que dar que comer? Si comemos todos juntos yo no como. Bueno, os quiero contar cómo lo he hecho yo con Noa. No sé si esto os puede ayudar a todos, porque cada niño es un mundo. Pero igual a algunos sí que os puede ayudar, os puede dar algunas pistas o trucos que podéis utilizar. A ver, lo primero, como ya he dicho antes, es que nosotros somos modelos. Así que, bueno, Noa va al colegio y entonces en el colegio todos los amigos comen igual y a la vez. Así que bueno, ahí en el cole no hay problema. Y entre semana, él es cierto que cena un poquito antes, porque los papás preferimos cenar después para tener un ratito para nosotros. Pero come lo mismo que nosotros. Pero el fin de semana, ahí es donde está la clave. Noa come con nosotros a la vez. Entonces ahí es un buen momento para que él vaya viendo cómo se hace esto de comer. ¿Vale? Porque al principio es un poco un mundo desconocido para ellos. En vacaciones, fines de semana, etcétera. Todos a la mesa. De hecho, en los vídeos que luego os enseñaré, veréis como Noa está con nosotros. Ya, pero es que se ensucia mucho. Es cierto, se ensucian un montón. Bueno, yo lo que tengo son pechitos de plástico, los de Ikea típicos, de algunas otras tiendas con Meureka Kids, que también tienen, y tienen un bolsillito, o incluso otros que yo compré en Carrefour, que es duro y tiene como una bandejita que se mantiene todo el rato erguida. Estas son distintas opciones de pechitos. Bueno, lo importante es que se coma solo. No pasa nada si se mancha, no pasa nada si se le cae la mitad. No pasa nada. Se está alimentando más de lo que está prendiendo que de lo que está comiendo. Así que no os preocupéis. Poquito a poco. Un truco que yo hago es que tengo dos cucharas. Una se la dejo a él y otra la tengo yo. Entonces, de vez en cuando le voy dando yo una. Pero, con él, ¿verdad? Yo lo voy dando. Y entonces, así me aseguro que, bueno, que también se alimente. La verdad es que Noa, como hemos estado haciendo todo esto desde hace muchísimo tiempo, Noa tiene bastante habilidad para comer. Este hábito de la alimentación lo tiene bastante asentado. Es cierto que en muchas ocasiones, por cansancio, por excitación, bueno, pues comen un poquito peor. Entonces, dibujos o los temidos dibujos. ¿Qué hago? ¿Le pongo dibujos? Los dibujos son malos. ¿Qué hago? Bueno, os voy a contar cómo lo hacemos nosotros también. Nosotros a Noa le ponemos los dibujos a la hora de cenar. Durante todo el día no ve dibujos, pero su momento de cenar en tres semanas es ver los dibujitos. En cambio, el fin de semana no. El fin de semana estamos todos a la mesa y ese no es el momento de dibujos. Encontramos otros momentos a lo largo del día para ponerle un ratito de dibujos. Porque los dibujos en su justa medida y educativos no son malos. De hecho, les pueden ayudar en muchas ocasiones a aprender vocabulario, hábitos y un montón de cosas. Pero hay que utilizarlos bien. Así que, bueno, no os preocupéis. Ya os digo que yo para la fruta en principio utilicé dibujos porque a veces es un poco complicado y hay que buscar recursos. Así que no os preocupéis que los dibujos no son tan, 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 tan malos como nos hacen pensar. Todo en su justa medida no está mal. Así que, bueno, no os preocupéis. Espero que os hayan gustado los vídeos de Noa. Ahora sí, la conclusión que os quiero decir es que la alimentación, como todo, no es magia. Hay que trabajársela mucho. Pero os aseguro que si lo hacéis con paciencia, dedicación y constancia, sin enfadaros ni hacer grandes dramas, porque si ocurre esto, la hora de la comida puede ser una auténtica locura. Así que voy a intentar hacerlo lo más agradable posible. Y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, en cualquiera de mis redes sociales o aquí abajo en comentarios, podéis dejármelas que enseguida os contestaré. Y no te olvides suscribirte a mi canal y darle a like si te ha gustado. Además, recuerda, la vida y los niños son una montaña de emociones. Hasta luego, montañeros. Nos vemos pronto.